Estamos de regreso. En información surgida esta mañana se va confirmando la versión de que los atacantes de los escoltas del secretario del Ayuntamiento de León, Luis Fernando Gómez Velázquez, están coludidos con un grupo del crimen organizado. El Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, declaró esta mañana en la capital del estado que los hombres dos que resultaron muertos y la mujer detenida en la balacera del martes tenían antecedentes y están vinculados con grupos delincuenciales. Según informó, ambos sujetos, también la mujer, ya habían participado en otros robos semejantes de vehículos de lujo. Se trataría de acuerdo a fuentes extraoficiales, esto no lo dijo el Procurador, de una participación el pasado 2 de diciembre en el robo de un yeta en la colonia Parques del Sur y de una homer en Valles del Campestre. Esto dijo el día de hoy, hoy por la mañana, el Procurador Carlos Amarripa Aguirre. Sabemos ya que estas personas, incluyendo la persona detenida y los fallecidos, participaron en otros robos semejantes de vehículos de lujo. Sí, nosotros tenemos por confirmar ahora en las próximas horas también otros eventos de asalto y precisamente si a qué grupo de crimen organizado pertenece, ya que parecen tener vínculos con alguno de ellos. No me pregunten más porque es precisamente lo que estamos ahorita trabajando. Yo espero que medio día en la tarde podamos nosotros ya tener un avance más significativo que podamos informar a ustedes.